Bueno, ese ha sido un año de elecciones importantísimas en América Latina y vamos a echar un vistazo a dos elecciones que ocurren ese fin de semana, el domingo, Brasil y Uruguay, dos países de América Latina gobernados por la izquierda, aunque una izquierda distinta, pudiéramos decir, de esa izquierda populista y extremista de los países del alba. Pero bueno, vamos a conversar sobre el tema. José Venegas está aquí, periodista, analista latinoamericano. También le damos las buenas noches vía Skype desde Brasil. Me acompaña José Alberto Gutiérrez Pérez, periodista. ¿Qué tal, José Alberto? ¿Cómo te va? ¿Me escuchas? ¿Qué tal, Félix? Saludarlos. Hay un poco de retraso, pero bueno, vamos a tratar de hacer el diálogo. Segunda vuelta allá en Brasil. ¿Qué dicen las encuestas? Bueno, las encuestas son un poco encontradas. Dos importantes institutos de encuestas le dan victoria a la candidata Dilma Rousseff y una encuesta bastante también importante le da victoria amplia al candidato Aécio Neves. Por eso, las encuestas no son muy confiables hasta ahora, yo diría, para poder predecir quién será el vencedor de este domingo cuando Brasil decidirá cuál será la cara del país a partir de 2015. ¿Son encuestas independientes? Lo digo por la diferencia. ¿Son independientes las encuestas? Son independientes, son generalmente asociadas, son institutos que pertenecen a grandes medios de comunicación, eso sí es verdad, hay que decirlo, pero son las encuestas que siempre se han utilizado en Brasil y hasta ahora nunca se ha probado que manipulen los resultados. Sí se equivocan, evidentemente como se equivocaron bastante ahora en la primera vuelta, quedaban a Aécio muy alejado de Dilma Rousseff y él terminó, pasó a segunda vuelta muy pegado a ella. Vamos a ponerla en pantalla, precisamente la intención de voto en Brasil, lo que nosotros hemos podido por acá en nuestra sala de redacción en el programa, tenemos esta que da a Rousseff una ventaja, 53 a 47, y ahí las dos que tenemos le dan ventaja a Rousseff, la otra es 54 a 46, ahí tienen, sin embargo nos estaba diciendo José Alberto que hay otra que no, que a Neves le da la ventaja, ahí la tienen, ¿aparece? Sí, ahí está, ahí está, 53 a 48. José, Rousseff se ha levantado en las últimas dos semanas y ha vendido el progreso social de Brasil con su gobierno y parece ser que le ha funcionado, ¿no? Bueno, en algunos aspectos, ¿no? Tiene algunos números muy malos en economía, tiene logros en el corto plazo, algunos fracasos en el largo plazo, ¿no? Que ha sido, me parece a mí, el punto en el que Neves ha sido muy efectivo en atacar. Vos recién decías de Brasil y de Uruguay, que son como dos izquierdas distintas respecto del chavismo. Y yo creo que este es un tema... Junto con lo de Chile, ¿no? Claro, es un tema clave porque en otras épocas, si no tuviéramos que compararlos con el chavismo, hablaríamos de que esta es una izquierda bastante pronunciada. Fíjate que en ambos casos está esta característica, la sensación de que no pueden irse porque si no cambia todo. Porque en el fondo son proyectos casi imperiales, digamos, de esta nueva izquierda, ¿no? Ya. José Alberto, esa área del noreste negro, extremadamente pobre de Brasil, ¿puede decidir esta elección a favor de Dilma Rousseff? La mayor parte de su electorado se concentra en esa región que mencionas, Félix. Pero, contradictoriamente, parece que lo que va a decidir la elección son los estados más ricos, principalmente Sao Paulo. Ahora mismo, en estos momentos, está el debate presidencial, un debate feroz donde se atacan intensamente los dos candidatos. Y están de esta manera comportándose porque están buscando los votos de los indecisos. Ya ellos tienen sus seguidores decididos. Ahora ellos están buscando los 27 millones de brasileños que en primera vuelta no votaron y que necesitan traerlos hacia ellos y serán los que decidirán. Y esto se decidirán los mayores colegios electorales, que son San Pablo, Río de Janeiro, Minas Gerais. Hay, tanto Dilma como Neves, se han enfrascado en una campaña, digamos, que a la antigua, ¿no? Cuerpo a cuerpo han ido recorriendo barrios, tocando puertas. ¿Ese contacto directo decidieron los dos hacerlo así? Sí, es un estilo muy usual en Brasil todavía estar a pie de calle, avanzando, saludando a las personas, que las personas te conozcan más. Principalmente, esto era necesario para Aécio Neves porque él no tiene la misma proyección, a pesar de ser un político ya con bastante experiencia, es el senador de la república, dos veces gobernador del estado de Minas Gerais, pero no tiene la misma proyección nacional como en estos estados del nordeste, por ejemplo, que él no era tan conocido. Entonces, él necesitaba ir a pie de calle a tocar a los electores. La corrupción es el talón de Aquiles de Dilma Rousseff, no solamente en su gobierno, sino desde el anterior de Lula da Silva. Sí, exactamente. No solo la corrupción, la corrupción es donde Neves la está atacando mucho, pero la economía la ha traicionado. Como decía José ahí en el panel, el país no crece, el país este año está en recesión, el monstruo de las Américas. Está parado, no avanza, la inflación está inmensa y además, claro, los escándalos de corrupción. Se acaban de descubrir desvíos de dinero que nunca antes se habían visto en esta república. José Alberto, te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros. Nada, conversaremos contigo la próxima semana sobre el tema. Ahí tenían, vía Skype desde Brasil, José Alberto Gutiérrez Pérez, periodista. Quedo aquí con José Venegas para hablar ahora de la otra elección, Uruguay. Una nación pequeña, poco más de 13 millones de habitantes. Además, ya está localizada entre dos gigantes, Argentina, que es tu país, y Brasil, del que estábamos hablando ahora. ¿Cuál es el panorama? Claro, Argentina también ha sido como un espejo para Uruguay para referenciarse y a lo mejor no aparecer estos gobiernos como tan malos respecto a lo que pasa en Argentina. También existe la posibilidad de cambio de gobierno y de cambio de época, lo cual parecería que puede iniciar una tendencia diferente. Creo que eso es lo que siembra una gran expectativa. Tenemos declaraciones, una del candidato, La Calle Hijo, que la vamos a poner ahí para ustedes. Nosotros creemos que el 26 de octubre en el Uruguay va a renacer una forma de relacionarse que le va a hacer muy bien, no solo a los representantes del pueblo, sino sobre todo a la gente. Después de 10 años de gobierno por imposición, después de 10 años donde las mayorías legítimamente obtenidas, quizá bajo el influjo de no tener freno y por qué no a veces, la soberbia que lleva o que trae aparejada la falta de control. Muchas veces o actúo erróneamente por el solo hecho de ser más grande. Ahí lo tenían, La Calle, Partido Nacional. Tenemos unos números para compartir con ustedes. Tabaré Vázquez a la cabeza, 42%. La Calle, un 32%, que es lo que mencionábamos. Y Pedro Bordaberri con un 14%, el Colorado, el del Partido Colorado. ¿Tenemos otra declaración? También tenemos una declaración de Tabaré Vázquez. Vamos a ponerla y seguimos con el análisis. Cuando el pueblo canta y ríe es porque el pueblo está feliz. Y no era así. Hace solamente 10 años atrás, no era así. El Uruguay era un país triste, gris. La gente no veía al final del camino ninguna luz que lo iluminara para tener una cuota de esperanza hacia ese futuro. Pero llegó nuestro Frente Alto de Gobierno y las cosas cambiaron. Y aquí está el pueblo. Y aquí está la alegría. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias. Bueno, estábamos viendo, vimos primero La Calle, también ahora Tabaré Vázquez. Una de las cosas que se habla del Uruguay, de Mujica, que tiene aprobación, mucha gente dice que no ha hecho las cosas mal, es que se quiere un cambio generacional. ¿Crees que un poco Tabaré Vázquez es seguir con esa misma línea y que Uruguay quiere sangre nueva, sangre fresca? Yo no sé si pasa por ahí. Me parece a mí que un tema clave acá en la consolidación de este tercer partido que apareció y que se ha consolidado 10 años lleva en el gobierno ha sido la economía. Eso que decía Tabaré de la alegría tiene mucho que ver con esta explosión de los commodities, del cual Uruguay también ha sido beneficiado. Y creo que lo que está más en juego ahora es si vuelven los partidos tradicionales al poder. Hablando de partidos tradicionales, los otros dos son hijos de expresidentes. De expresidentes. Claro, y el Frente Ámbrico también ya hoy es 10 años, no son nuevos. Pero me parece que está esto más en juego. Y nada, tal vez, yo hablaba antes del talón de Aquiles de Dilma Rousseff, para muchos el de Mujica, es el tema de la marihuana y cómo lo ha manejado en Uruguay, aunque tiene aprobación dentro del país. Y Tabaré se ha pronunciado en contra, alarmado por el hecho de que la marihuana se compre dentro de las farmacias. ¿Segunda vuelta? Probablemente. Y eso es lo que yo creo que despierta las expectativas, que exista una segunda vuelta y que, en todo caso, el Frente Ámbrico en la segunda vuelta, creo que es la clave acá, igual que en Brasil, la segunda vuelta. O sea, esperaremos domingo, iba a decirlo al lunes, para saber qué pasa en Brasil y en Uruguay. José, un placer tenerte aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a conocer, a tratar de conocer, qué hay detrás de las muertes de colaboradores cubanos en Venezuela y también en otros países. Quédese con nosotros. Volvemos.